Muy bien Carlos, pues bueno, es todo muy breve porque no tenemos tiempo y ya sabéis que tenemos que ceñirnos y bueno, vamos a seguir con vídeos, pero un vídeo muy distinto, porque es un vídeo musical, no es ni más ni menos que un grupo que se llama Video. ¡Gracias! 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 De vídeo a vídeo y tiro porque me toca. Un tema muy controvertido, el tema del vídeo, de los videoclubs, quizá porque todavía no hay una legislación Vicente que lo regule. Bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a terminar el programa con vídeo, con nadie mejor que un grupo que se llama Video para terminarlo. Que usted disfrute todo lo que pueda durante esta tarde. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!